Bienvenidos a este nuevo video. La idea de este video es mostrarles un poco acerca de lo que es Web Scraping. Vemos que ya he hecho anteriormente un video relacionado a esto, pero era con jQuery. Aquí lo que voy a hacer es simplemente, muy sencillo, desde la consola de Chrome. Básicamente, Web Scraping consiste en obtener datos de la web. En este caso sería una página web, extraerlos y usarlos para, no sé, para poblar una base de datos, para meterlos dentro de nuestro sistema, lo que se les pueda ocurrir. ¿Cuándo pasa eso? Cuando simplemente la aplicación no tiene o nos pone ningún API. ¿Listo? Y nada, aquí también les muestro un poco mis datos de contacto por si necesitan algo especializado o por si quieren invitarme un café, una cerveza o quieren hablar de cualquier cosa relacionada con este mundo. Listo. Esto simplemente es fácil. Simplemente consiste en tener instalado Scrum. Voy a abrir las herramientas de desarrollador. Aquí es View, Developer, Developer Tools. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta página es una página de Mercado Libre y vamos a extraer todos los links que están en cada uno de estos ítems y los vamos a abrir todos a la misma vez. Digamos que yo quiero hacer clic uno a uno pero en esta vez lo que vamos a hacer es agarrar todos los links que tiene cada uno de estos cuadritos y vamos a darles clic. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es usar esta expresión de acá. X y aquí nuestro SPAD. ¿Listo? Esto lo va a entender la consola. Entonces vamos a explorar un poco este HTML acá. Aquí podemos ver que... a ver más arriba que es un conjunto de listas. Una lista acá. Y adentro ahí. Listo. Entonces, nada. Vamos a agarrar la lista acá que es del padre mayor. Vamos a entrar acá a uno de los hijos que son estos Lee que están acá. Y finalmente dentro de cada Lee tenemos un A que tiene su propiedad HREF. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es eso. Vamos a entrar a cada uno de esos Lee que están acá. Vamos a entrar a la prop. Y dentro del Lee hay un Diff que encierra todo el... como tal el... como el ítem que está ahí. Y finalmente podemos entrar al... al HREF que es... tiene nuestro link en el que queremos cliquear. ¿Listo? Entonces vamos a poner, como les decía, identificar el OL que tiene un ID. Entonces vamos a hacer esto a pura punta de SPAD. ¿Listo? Vamos a vernos acá. Escribir... OL También claramente se puede hacer con... con SSSelector pero en esta ocasión voy a usar... SPAD. ¿Vale? Aquí se me fue una D más. Y acá tenemos el... el OL. ¿Listo? Decíamos que dentro del OL tenemos unos Lee. Son todos estos. Y finalmente teníamos un... Diff. ¿Verdad? Vamos a limpiar esto otra vez. Y finalmente... claramente hay muchos Diff. Necesitamos saber cuál es el Diff. Entonces vamos a explorar otra vez. A ver qué diferencia es ese Diff. Básicamente... Bueno, realmente hay uno pero como para ser más... específicos podemos decirle que contiene la clase RAW... RAWItem. Entonces miremos a ver si todos... Sí, casi todos tienen esta clase. RAWItem. RAWItem. Podemos decirle... acá... que el Diff... contains... arroba class... RAWItem. Creo que era. ¿Listo? Y una vez estamos ahí... ¿Cierto? Ya dentro de ese... tenemos el Anchor. Y dentro del Anchor... deberemos tener la propiedad... href. ¿Verdad? Que sería... Liv, Diff... Anchor... y la propiedad href. ¿Listo? Entonces... lo que voy a hacer es... usar una función... spat... que se llama tets. ¿Listo? Entonces... ahí están los tets. Que básicamente... lo que se encarga de eso... es de extraer el texto... que... que está dentro de ese... dentro del... dentro del... como tal... dentro del... dentro del... del elemento. ¿Verdad? Ahora bien... aquí lo que tenemos es... un conjunto... de elementos. Es decir... tenemos un array. Entonces tenemos uno a uno... esos elementos. Por lo tanto... nos toca... iterar sobre ellos. Lo que podríamos hacer directamente... es hacer un for each... acá. Y aplicar una función... lambda. Y decirle... que cada uno de esos elementos... que ya lo tenemos capturados... nos dé él... la propiedad... href. ¿Listo? Y simplemente lo que vamos a hacer es... acá imprimir eso. Y aquí ya están... los... 144 elementos. ¿Listo? Voy a quitarle un momento... ese test. y ahí está. ¿Listo? Están todos los... los... los ítems. O sea... ya agarramos... recorrimos todos esos ítems... que están acá. Y... eh... y agarramos el href. ¿Listo? Aquí algo que podríamos hacer... en vez de imprimir... bueno... eso puede que se me tire la... la máquina. Pero podríamos hacer algo como... no sé... yo quiero automatizar... que se abran todas las... las pestañas... con todas las... eh... urls que están en esa página. Entonces simplemente lo que hago es que... agarro el href... llamo a la función... windows.open... y le paso el link. Ahora van a ver que se me va... Entonces lo que está haciendo es que... ejecuto... la apertura. Espero que... no sé... explote eso. ¿Saben qué Windows? Y sí... eh... que Chrome se come... mejor dicho... necesitas gigas para correr. eh... pero sí... básicamente son tareas de ese tipo que podemos hacer... eh... digamos que... fácil, sin sencilla, sin necesidad de estar cosas de más. Simplemente usando la consola de Chrome podemos automatizar... pequeñas tareas... haciendo uso de... pues de esa herramienta, ¿no? Otra cosa que también podemos hacer en este caso... abrimos todos los... los ítems... pero a veces queremos obtener solamente el texto de algo, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá. Quiero sacar todas las... eh... todo el listado de los países a los cuales... el pasaporte de Colombia me sirve, por ejemplo. Ok. Busqué Colombia y me dice que tengo acceso a 130 países. Veamos que yo quiero ponerlo en otro lugar. Quiero poblar una... alguna otra cosa, una base de datos, ¿vale? Entonces, puedo tratar esa información de esta manera. Entonces, ya les muestro. Aquí ya tenía armado el SPAC, como para no perder tanto tiempo, pero... igual les voy a mostrar acá... que esto es un... el country. Acá tenemos la tabla. Eh... country... y pues este... perdón, aquí es la tabla. Bueno, sí. Es esto que está acá. Deme este otra vez. Es el tr. Ok. El tr del country. Que es este acá. Data country. Y accedí a la segunda columna, que es esta. ¿Sí? Le dije... Deme tr, deme el td. Deme su td. Y... Ahí está el país. El nombre del país. Entonces, deme el td2. Y agarra el texto que tiene ese... ese elemento. Y ya simplemente ejecuto el... la consola. Y acá tengo... los países. Entonces, digamos que aquí simplemente... sería agarrar esto en... se podría hacer directamente con... por ejemplo, si se usara Node.js o algo así, también se podría hacer directamente agarrar todos los valores que se retornan y... escribir un archivo o... un archivo Excel, un archivo... CSV, lo que sea. Pero acá simplemente por... temas de facilidad, a veces necesitamos hacer esto así. Y... agarrarlo y... y pasarlo a algún lado. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso era lo que les quería mostrar. Si tienen cualquier duda o pregunta, no duden en ponerla en el video y no olviden suscribirse al canal. Hasta pronto.